Así es, y se dice que no hay un día específico para poderles dar alegría, poder visitarlos y también agasajarlos, no específicamente esperar el día del padre ni el día de la madre. Esa es la precisamente línea que tiene la policía boliviana ahora que visita a los ancianitos del hogar Quevedo y estamos con el subdirector de la Unipol, el de Coronel Ríos. Coronel, buenos días. Hoy los cadetes, los policías han decidido visitar a los ancianitos porque en definitiva en algún momento ellos se sienten abandonados. Buen día. Buenos días, buen día Bolivisión. Es precisamente que la Academia Nacional de Policías a nivel de los cadetes queremos demostrar y queremos poner de manifiesto que no solamente es un día el que se precisa para felicitarles, para llevar un poco de alegría a estas personas de la tercera edad. En ese sentido, hemos querido ofrecerles, brindarles un poco de lo mucho que en la Academia se aprende y es la unión y el compartir con cada uno de ellos. En este momento, desearles muchas felicidades a cada uno de ellos. Bueno, tener ese acercamiento como Policía Boliviana, la Academia presente, para brindarles ese momento de alegría a estas personas que de pronto nos van saludando, a las cuales les deseamos mucha felicidad y muchos éxitos. Coronel, otras actividades que también se van a programar y no solamente se queda en la visita de este hogar. No, no. La Academia, en ese acercamiento a la sociedad, como es parte de nuestra misión, vamos a tener muchas de estas actividades a las cuales, por favor, comprometemos a ustedes, medios de prensa, para que puedan hacer efectivo y estar con nosotros, acompañándonos con esta alegría. Muy bien, ahí está entonces la visita de los cadetes de la Policía Boliviana, los oficiales de Policía, que han decidido también venir a visitar en esta jornada a los ancianitos del hogar Quevedo con el grupo policial. ¡Suscríbete al canal!